Bueno, y aquí pensamos, ¿será que Bogotá está preparada para una nueva ola de migrantes por esta nueva crisis que ya estalló allá en Venezuela? En la ciudad residen 605 mil migrantes de ese país y el 62% están en condición de pobreza monetaria. El distrito se está preparando. Juan Diego, cuéntenos, ¿cómo se está preparando? Jonathan, con los resultados en las elecciones de Venezuela de este domingo, Nicolás Maduro sería presidente por seis años más y expertos advierten y señalan de que más venezolanos podrían llegar en los próximos días. En 2023, el DANE reportó que 605 mil venezolanos residen en Bogotá, de ellos el 62% están en condición de pobreza monetaria, es decir, que ganan menos de 435 mil pesos al mes. Sin embargo, con los resultados de este domingo, Nicolás Maduro sería presidente seis años más y expertos advierten que podría causar una nueva ola de migrantes a Colombia. Puede venirse una segunda o tercera oleada de migración por parte del pueblo venezolano que no encuentra respuestas democráticas en su entorno social y político. Y aún más preocupante, el 20% de migrantes venezolanos que viven en Bogotá están en condición de pobreza monetaria extrema, es decir, tienen ingresos por 218 mil 846 pesos. Tenemos que estar pendientes de esta potencial nueva llegada para poder darle las condiciones de vida dignas y poder incorporarlos o incluirlos socioeconómicamente a la ciudad. Según Migración Colombia, de los 7 millones de venezolanos que dejaron su país, más de 2,8 millones se encuentran en territorio nacional y nuevamente se podría recibir el impacto directo del éxodo de sus habitantes. Maduro se dio por ganador, la oposición no reconoce ese triunfo. ¿Qué viene ahorita para Colombia y Latinoamérica? Se puede esperar un inmenso flujo de migrantes venezolanos viniendo a Colombia, una probable desestabilización geopolítica. Hasta el momento el gobierno nacional no ha dado directrices para la recepción o regularización de venezolanos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.